Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbanse al canal Y denle like ¿Qué tal mi gente? Los saludamos desde aquí, desde Puerto del Aire Como pueden ver estamos en el cierre de feria El día de hoy, sus amigos de la leyenda de Salvador Montalva Nos toca amenizar esta noche Ahorita en turno está nuestro colega, el compa Piri Y por ahí en breves minutos vamos a tener nuestra presentación Por acá en Puerto del Aire Saluditos a sus amigos de la auténtica leyenda de Salvador Montalva Por ahí sigan los videos de mi compa Vicente Saludos ¿Qué tal mi gente? Los saludamos a su amigo de la leyenda de Salvador Montalva Y este video es para encargarles las páginas De nuestro amigo Vicente Martínez Por ahí suscríbanse a su canal de YouTube Y síganlo en la página oficial de Facebook Donde próximamente tendremos transmisiones en vivo Así que se los encargamos Por ahí síganlo Vicente Martínez Saludos ¡Gracias! 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 que todos mis amigos me dicen que me busquen madrillo me muero necesito y mi pelo que desvaneco me voy a llevar el pan me voy a llevar el pan me voy a llevar el tamal me voy a llevar el café me voy a llevar el café me voy a llevar el café yuli me dilo me voy a llevar el sap me voy a llevar el sarong me voy a llevar el encryption me voy a llevar el Bier me va llevar el camino me voy a llevar el место como ji reino quieres que te cierre nos mares y se pueda hacer 1500 metros con pastas todo eventos se puede la vista y.. Así lo dejamos O solo me va al cerebro Quien me da el odio, quien me da el odio, quien me da el odio, va a poder enterrarme Quien me da el odio, quien me da el odio, quien me da el odio, va a poder enterrarme Oye Que bonito es lo bonito, maestro Chironero Queremos sentarnos La batería que está tocando sentado quiere pararse, quiere andar bailando, compadre Ustedes que pueden hacerlo, hay que bailar, hay que disfrutar, hay que pistear Hay que echarnos de todo, compadre El cuerpo lo pide, ¿sí o no, compadre? Claro que sí, compadrito Hay mucha muchacha hermosa para el día de hoy, compadrito A ver, compadre Oye compadrito, a ver si agarramos algo para llevármelo para Altamirano, para llevárselo a mi amigo Chironero Les presentamos al famoso Chironero Márchale, compadre, compadre, que no agarra nada en Altamirano Nunca agarraron nada, compadre Le dicen la culpa ¿Por qué, compadrito? Porque nadie se lo quiere echar Órale, compadre A los ingenieros de audio que están haciendo una excelente labor Nuestro amigo Oscar y a todo su equipo Gustavo técnico, los muchachos también De pantallas, monitores, mil gracias A nuestro ingeniero de audio, nuestro amigo Aldrin Núñez Los saludamos enormemente, compadre También por ahí, al compadre, al acordeón, le dicen el dólar, compadrito ¿Cómo le dicen? El dólar, compadre ¿El dólar? Ajá ¿Por qué? Porque su y baja, compadre ¿Por qué? Porque su y baja, pero no más de peso, compadre Ándale No, compadre, pues es que la temporada que acaba de pasar, compadrito Órale Avanzamos, avanzamos, avanzamos Que todos ustedes queremos seguir proyectando la buena música para todos ustedes, compadre La música, la música, el quinto da Probablemente ya puede descargar a través de todas las plataformas digitales Y por supuesto, hay coche Invitándonos a que nos sigan a través de todas las redes sociales Pueden encontrarnos por ahí con el Combo Apiros y los imponentes Estamos a unos días de estrenar disco novecito, de estrenar videoclip Bastantes duetos, se vienen bastantes sorpresas con grandes amistades, compadre Trabajamos, trabajamos, duro para todos ustedes Claro que sí, compadre Con mucho gusto para toda la gente seguidora del Combo Apiros y los imponentes Vamos a mandar un temita Uno de los corridos que ha trascendido Ha trascendido a través de los años Un tema que grabé con la agrupación pasada Y que gracias a Dios siempre donde nos presentamos es de las más solicitadas Yo sé que se la saben, se llama A paso, a paso firme Dice el Combo Apiros y los imponentes Márcale, Combo Apiros y los imponentes Márcale, compadre, Chirolino Márcale, compadre, Chirolino Las cosas van a cambiar, ni nada triste ni rancho Le dije a mi a bailar, me gustaré tocar Llan, dorado. Me levanto y my dentro en el kanzo Llena de ilusiones Alga de mi amigoami, no esperes ni sil baguti Quiero parecer tan pobre Eppa ¡Vamos! 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 Hoy se llegó para trabajar No me gusta Llegar con cuentos Por eso a mi corta Me ganaron El respeto a los mayores Me ayudo sin ver Que solo me distingue Siempre yo vendría La verdad he hecho la palabra ¡Aquí se va a sofrirme! En los últimos días En fin Va a andar entre conmigo En tu voz A decir En la sesión Se vio hablando de las Y el sol muy largo Yo perdí la puerta Siempre a la mano En tu carro del año Pasaría a dar la vuelta Adelante Seguir Soy propiso Me levanto Tanto que yo nunca Que de mí Yo tengo a mis sentimientos La vida que quiero ser En el rey Jamás me da vida Con la vida Yo siempre la canta Yo soy calabanda Que yo me llamarecidas Si señor ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Bala! con las mucionas, con las mucionas de la esposa compadre, ándale pues ándale pues compadre ándale pues compadre, vamos a ir avanzando con los señores compadre que tenemos preparados por dejar a uno de ustedes nos salen a ver que están disfrutando, se nota, se nota que estamos de fiesta, se nota que estamos alegres compadre vamos a ir avanzando con todos los temas que tenemos en fuerza compadre para cada uno de ustedes, queremos que le disfruten queremos que la pasen de lo mejor como quieren árale, a la familia que se encuentra allá en las gradas, saluditos, desde allá están contentos, están disfrutando de su manera la gente que está aquí enfrente, dígame, dígame mi madre la costurera, un grama con carritos de madera ahorita la vamos a tratar, la vamos a recordarnos bien por ahí de los señores que también grabamos con la agrupación pasado y que la gente, la gente sigue solicitando y con gusto vamos a tratar de complacer a todos y cada uno de ustedes de donde más nos acompañan, queremos saludar a todos y cada uno de ustedes Tejupilco, cabecera municipal, donde están la gente de Tejupilco, Estado de México Guache, nosotros de Tejupilco ustedes saluditos, saluditos amigos, para todos los muchachos donde está la familia del Aguacate, Estado de México son poquitos, son poquitos, nos sonamos ríos a la familia que viene del Monte de Dios que por ahí hace tiempo también estuvimos por allá para allá compadre, para allá ándale, a toda la gente le daña este bonito lugar a toda la gente que puerto, puerto del aire, va compadre arriba puerto del aire, su mujer, el de ella sí señor qué bonito es lo bonito chingado orden el tema de Juan Marco, ahorita lo vamos a buscar compadre por supuesto creo que no viene dentro del repertorio, pero yo creo que sí sale que si no sale, que se asompe, ándale ándale, para todos los viejos enamorados como yo, como mi amigo Riri, como todos los muchachos que los temas que vienen formando parte del repertorio musical y que no pueden hacer falta, se llama el rey de mil coronas dice que suenen bonito sus trumanes y la retorio municipal la retorio se llama la retorio del rey de mil coronas el rey de mil coronas Yo sé que mi eso quiere, lo supe bien Dice de ti que un poco a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita Si es un cariño, mi amor lo quiere Por ríos en Xenere, hace saber Que si antes no hay rey, el rey de Vilmorona Que pega la mujer en la ventana Que se hace solo y se razona Esa es la corría Yo me vio a crucer, después de Andrés Si siempre se va el rey, el rey de Vilcorona Y no acostumo a tomarle un trago a la botella Que otro le toma Yo sé que tienes un querer, lo supe ayer Dice de ti que un poco a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita Si es un cariño, mi amor te quiere Porque yo no sé querer, al que saber Que siempre se va el rey, el rey de Vilcorona Que es el cariño, el rey de Vilcorona Que es el cariño, el rey de Vilcorona Que es el cariño, el rey de Vilcorona Una persona Los homenarios Si señor Gracias, gracias, gracias Gracias, muchas gracias Un millón de gracias Muchas gracias compadito Muchas gracias a toda la gente Seguidora, seguidora del Poma Pira de los Inconentes Nos alegra ver que están disfrutando Nos alegra ver que están pasando lo mejor compadito Vamos a ir con la actitud Para todos ustedes compadito a pesar hasta que el cuerpo hasta que el cuerpo aparente compadre para todos ustedes